Pero bueno, ya que estamos con el tema de Huracán, lo sumamos a Brian, está otra vez Mariano con nosotros. Queremos saber bien cómo está la situación. Hay dos campanas que se contraponen, porque esa es la realidad. De un lado lo que te dicen en Huracán, del otro lo que te dicen en Boca. Mariano, arranco con vos. La información de Boca, ¿cuál es a esta hora de la mañana, a pocas horas del cierre del libro del Mercado de Paces, con el tema Meroya? Bueno, que la última oferta que ha hecho y que Boca ha elevado fue de 1.200.000 dólares. Esto es lo que, de alguna manera, incluye algunas cuestiones que mencionabas vos, Pablo, anteriormente, pero que ha sido desestimado por Huracán. Así que quedan horas nada más para que Boca pueda hacer un nuevo intento, si es que desea contar con Lucas Meroya en este momento y no tener que esperar, voluntad del futbolista de por medio, firmar un pre-contrato para que llegue en libertad de acción a mitad de año. Bueno, voy tocando con los dos, con vos Mariano, con vos Brian. Mariano dice 1.200.000, la última oferta de Boca. En Huracán, Brian, ¿qué dicen respecto a esta última oferta que elevó Boca en el día de ayer? A mí me dicen, Pablo, que esa propuesta no alcanza el millón de dólares porque, de hecho, Boca intentaría condonar la deuda que tiene Huracán, reconocida por el presidente Garzón con nosotros ayer después del partido, con una carga de intereses muy elevada a partir de lo adeudado y que consideran que, en caso de que avanzara esto en un reclamo más formal, de ninguna manera sería con los intereses que plantea Boca en este momento. Bien, perfecto. Huracán dice que son menos de esa cifra que cuenta Boca. ¿Vos tenés información, Germán, al respecto? ¿Cuándo ejecutó Brian o Chicho, si recuerdan, Huracán es opción de compra por Cristaldo? ¿Recuerdan el año? ¿Qué año fue? Fin del 2021. Yo creo que fue el año pasado. Bueno, para que la gente... 19 de noviembre de 2021. Para que la gente más o menos entienda, FIFA le aplica a las deudas en dólares un interés del 5% anual. Entre el 5% y el 7% anual. No hay manera que una deuda de 400 mil dólares en un año sea de 800 mil dólares. Claro. Sería un 100% de inflación de la deuda... Son 15 mil dólares. ...en un año. No hay manera que se considere eso de manera legal. Es bueno esto que dice Germán porque en Boca, claro, le dijeron a Huracán, bueno, te damos los 400 mil de la deuda más 400 mil de intereses. Evidentemente son menos intereses. Entonces, ahora bien, ahora bien, la deuda de Huracán con Boca está clara. De hecho, fue reconocida como bien lo marcaba Brian por el presidente del Globo. Es una deuda del tema Cristaldo. Volvamos al tema Meroya. En Boca, Mariano, y te lo voy a preguntar después a vos también, Brian. En Boca, ¿creen que pueden firmar un precontrato con Meroya para tenerlo gratis a partir de mitad de año o no? Sí, en Boca confían en que eso se pueda hacer. Bien. Pero insisto, la prioridad es poder cerrarlo en este momento por la necesidad desde lo deportivo que tiene el equipo de Ibarra. Clarísimo. Y en Huracán, ya estamos con Garzón, que habló ayer en Taze Sports, con vos, Brian. En Huracán, respecto a la firma del famoso precontrato, ¿creen que bajo ningún punto de vista a Meroya le puede hacer algo así a Huracán? En Huracán están convencidos de eso, más allá de que quieren acelerar el tema de la renovación. Y a mí, de hecho, desde el entorno más íntimo del jugador, me desmienten esta versión desde hace varios días. Incluso, Pablo, te diría que esta mañana también recibí la ratificación. Bueno, por eso queremos plantearlo de esta manera. Con Mariano Grossman, la información de Boca, o que surge en Boca, con Brian Pecora, la información que surge desde Huracán. Campanas diferentes. En Boca piensan una cosa, en Huracán otra, en el medio Meroya. Y habló Garzón, anoche, en Taze Sports, después de la victoria de Huracán-Fretachupanqui por la Copa Argentina, obviamente, de este tema que tiene en vilo a los quemeros y a los hinchas eneces. Ahora ha pasado este partido, nos vamos a sentar con Luca y vamos a hablar. Nosotros, lógicamente, queremos que él firme el contrato con Huracán y tenerlo el lunes jugando, ¿no? Es lo que queremos. Yo creo que es uno de los mejores centrales del país, sin duda. Y creo que tiene otro valor. Entonces, bueno, defendemos los derechos del club y el otro club hace una oferta. Y no, en este momento sí estamos muy lejos. Yo confío muchísimo en el jugador. Y lo que he hablado con la dirigencia de Boca, siempre me manifestaron que ellos no harían una cosa así. Por eso están ofreciendo, haciendo ofertas para llevarse el jugador ahora. Pero bueno, y además que confío mucho en el accionar de Luca. Siempre ha demostrado cosas buenas en Huracán. Siempre ha demostrado ser buena gente y no creo que se vaya así de Huracán. Yo siempre confié en él y voy a seguir confiando hasta que algo me demuestre lo contrario, hasta que firme en Huracán. Hay una muy buena oferta de Letoña, que lo estábamos hablando con Luca, que él también tendrá su decisión y nosotros la nuestra. Y después no, después no, las demás ofertas que escuché realmente no son reales. O si son reales todavía no nos ha llegado a nosotros. Nosotros no tenemos dudas que Luca firmando en Huracán y jugando van a llegar ofertas de otros valores. Así que eso es lo que queremos. Nosotros le hemos ofrecido un contrato, como dije, altísimo para Huracán y bueno, espero que Luca firme y siga en el globo. O esperemos juntos, entre el club y él, una oferta que nos vaya bien a todos y bueno, que nos deje a todos bien parados. ¿Le sorprendería si el viernes Meroja firma un contrato con Boca para junio? Bueno, sí, sí, como dije, a mí me sorprendería, sí, por supuesto, por supuesto me sorprendería, porque no le espero de Luca eso. Ni espero que lo haga Boca, pero bueno, también me puedo equivocar yo. La verdad que es lo que pienso y lo que creo, porque conozco mucho a Luca, pero bueno, qué sé yo, tal vez ustedes tengan más información que yo. Yo la información que tengo es que Luca, lo que él me dijo siempre, que nunca le iba a hacer daño a Huracán y que se iba a ir siempre viendo Huracán. Y yo tengo todo para creerle. Estuvo buena la nota anoche con Garzón en la noche de Taze Sport, con Dani Retamoso y toda la banda. Ya abro el juego para que opinen mis compañeros, también Luciana, por supuesto, sobre este tema, sobre el tema Meroja. Lo planteó Garzón de la manera que recién escuchábamos. Algunas consideraciones, en Blacant todavía confían en que puede renovar. Y del tema Letonia, yo lo que tengo entendido es que Meroja no lo descarta. El tema es que él no se puso de acuerdo todavía en su contrato. Pero no descarta ir a Lituania, a Letonia, perdón, a jugar el Flaco Meroja. Él lo que quiere hacer es una diferencia económica. Lo que sí cree en Huracán es que no se dará la firma del precontrato, como le preguntaba Hugo Barazone el próximo viernes. Bueno, abro el juego. ¿Cómo está parada la situación en este momento? La oferta del club, en realidad, es un grupo inversor ruso que tiene, entre otros clubes, el Rostop de la Superliga de Rusia. Sí. Como ese equipo, que es el principal del grupo inversor, no tiene intenciones de contar con Meroja hoy, lo ubicarían en un club de Chipre. La propuesta para Huracán es de un millón y medio de dólares netos. Meroja jugaría seis meses en Letonia para luego ir a Chipre o a Rusia. Como vos marcás, Meroja aún no arregló su contrato, por eso, si bien había un ultimátum para ayer, el grupo inversor le dio una semana más de plazo al futbolista para intentar cerrar la operación. Bueno, Lupito, ¿estamos tranquilos? ¿Estás bien? Bien, Mati. ¿Todo bien? ¿Tienes puntos? Todo tranquilo. Está el teléfono, está flotado, ¿no? Nada, tranquilo. Tratamos de estar al margen de todo ahora. ¿Sí? Sí, tranquilo. Eso es lo importante. ¿A qué hablas compañero? Siempre, siempre, siempre acá, presente. Lo que vamos a estar tratando en el día de hoy, pero esta es la primera novedad. Si Boca logra extender el plazo para negociar, por Meroja, bienvenido. Gastón, ¿cómo estás? Hola, Ariel, querido. Para que pueda extender el plazo, no es tan dificultoso, pero tiene que hacerlo. Hoy, después de las ocho de la noche, cuando cierra oficialmente el mercado de pases, lo que tiene que hacer Boca es ceder o vender un jugador al exterior para tener plazo hasta el próximo jueves a las 20 horas. Puede vender o ceder un jugador, pero tiene que ser al exterior. Puede hacerlo cuando quiera, a partir de hoy a las ocho de la noche. No antes. Perfecto. Porque si no, es el periodo regular. Después. Perfecto. ¿Cuál es el tema acá? A ver, para explicarlo bien, enseguida ya las declaraciones de la dirigencia de Huracán. Porque acá, perdón, hay un jugador... Sí, hay un jugador que se queda sin contrato en junio, como es Meroja, que escuchó a Boca, por supuesto, y Boca está en su derecho a negociar. Pero por el otro lado también está la reputación que quiere cuidar, garzón de Huracán. Esos son dos caminos que vos podés elegir. Es decir, podés elegir agarrar algo de plata o dinero, que eso es normal también, o si no, mantener la dignidad y la reputación como club a costa después de quedarte sin nada. Son decisiones, caminos separados. Ahora Meroja es como la novela de esta... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!